Primera pregunta, mi Marce. ¿En dónde fue la primera cita? Piénsalo bien, amor. Piénsalo bien. Tómalo, Matías. La expresión de Paula no me preocupa un poco. Fue muy especial. ¿Te acuerdas ahí? Mi amor, ¿te acuerdas ahí? Sí, él llegó, él llegó. Que tú siempre renegaste que no te... Por el norte, por el norte. Que no renegaste, pero ¿y este qué? Pero, o sea, la primera cita. Sí, de la encuentro. Que se encontraron, que te recogió y... ¡Eh! Bueno, la primera cita. ¿La delegada está ahí atenta? ¿Dónde está la delegada? Ahí está la delegada. Yo voy a decir, claro, la primera cita fue, obvio, para la entrevista, pero entonces no se encontraba. Me recogió en plena 100 en el World Trade Center. ¡Sí! La respuesta es correcta. Bien, bien. Casi se la soplamos, pero vale. ¿Por qué? Pero la delegada... Delegada, la respuesta es válida. No se va a denunciar en la W. Es válida, es válida. La delegada es válida. Aprobada por la delegada. Ah, bueno, Paulita. Ojo pues. Ay, Dios mío. ¿Cuál fue la primera canción que ustedes bailaron? Oh, my God. Vale el artista. Ah, güey. Sí, sí, sí. Se puede... Vale el artista. Y el género. Aprovechemos que no es la Mónica Hernández. Y la persona que es para fiesta. ¡No! Tampoco está allá. No, la que pasó allá, mira. Ah, sí, sí, sí. Ah, Jeremías, claro. Primera canción que bailaron. Mi amor. Mi amor. Digo, Paula. Mi amor. Ay, Jesús. Por favor. Jesús en cruz. Mi amor. No te preocupes que Carlito Montoya también sufrió con esa película un poco. No, no, no es por ayudarte. Es que no es fácil, ¿cierto? Porque es que somos pocos rumberos, pero... ¿Cuál es? ¡Fue mi guerra! ¡La respuesta es correcta! Sí. La delegada mira, la delegada nota. Fue Matías. Yo no sé. Matías dio... Bueno, vamos con la tercera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!